Vídeo rápido con dos noticias de Leo Messi, empezamos por la primera. Este miércoles se estrenó el segundo episodio de la serie Together Champion Again, un documental producido por City Studios que narra la trayectoria del Manchester City durante la temporada 2021-2022, donde se coronaron campeones de la Premier League. La producción se inauguró el pasado 27 de julio en un formato de 7 capítulos y es una secuela del primer largometraje titulado Together, que desengranó el último mes y medio del conjunto Citizen durante la campaña 2020-21. En esta, los de Pé Guardiola también se alzaron con el título liguero, pero con la satisfacción de imponerse al Manchester United por más de 10 puntos. Ya de lleno en ese segundo episodio se puede apreciar como el técnico catalán da indicaciones a sus futbolistas dentro del vestuario poniendo el nombre de Lionel Messi como ejemplo, uno de los delanteros más icónicos que dirigió durante sus cuatro años como entrenador del FC Barcelona. Guardiola frente a toda la plantilla engrandece al argentino y afirma que es el mejor jugador que ha visto en toda su vida, dejando claro que su deseo es que le imiten. ¿Sabéis por qué Messi es el mejor jugador que he visto en mi vida? Porque es un competidor, es un animal. Messi pasa el balón y entra como una máquina. Él huele el gol, concluyó el míster. Después de culminar su etapa en el Barça, Pep recaló en el Bayern Múnich y en el City. En la temporada 2014-15 estuvo frente a Leo en las semifinales de la Champions, donde los bávaros cayeron con un marcador global de 6-2 con dos goles del 10 en la ida del Camp Nou. Dos campañas más tarde se volvieron a enfrentar, esta vez con la elástica de los Sky Blue. La superioridad del Barcelona fue notoria en la ida de la fase de grupos con un 4-0 que incluyó un hat-trick de Messi, mientras que en la vuelta se impusieron los ingleses 3-1 con la pulga anotando el tanto para los culés. Por tanto, estas son las palabras de Pep Guardiola sobre un Leo Messi que ha sido actualidad en las últimas semanas sobre su posible vuelta al FC Barcelona. Vamos a ver qué plan podría tener entre manos el club culé con la pulga. Esta es su casa y se tiene que retirar aquí tarde o temprano, comentó el dirigente Xavier Babani, quien también sostiene que si Messi no tiene aún una estatua en la puerta del Camp Nou, es porque los homenajes se realizan cuando los jugadores acaban su carrera. En el Barcelona ya miden los tiempos para poder recuperar a Messi y no tuvo nada de casualidad que durante los últimos días, tanto el presidente Joan Laporta como el entrenador Xavi Hernández, que al principio decía que había que enfocarse en el actual equipo y ahora cambió radicalmente de parecer, hayan insistido en la vuelta. Si hasta ahora activamos tres palancas, la venta de dos tramos de derechos de televisión a 25 años a la empresa Sixth Street y el 24,5% de la productora Barça Studios, la próxima será la del regreso de Messi. Pero no podemos iniciar nada hasta que no cerremos esta etapa del libro de pases y completemos el plantel, adelantó el dirigente. Consultado sobre si ya están elaborados los pasos, sostuvo que en la junta directiva del Barcelona sabemos que tenemos una deuda moral con Messi, como lo dijo ya varias veces Laporta, y que no se puede ir de esta manera de aquí, que es su casa. Y si no viene como jugador, aunque esperamos que sí, tiene que tener la despedida que se merece. Nosotros sabemos que él tiene contrato con el Paris Saint Germain hasta el 30 de junio, con opción a un año más, pero vamos a intervenir durante esta temporada para que regrese a mediados de 2023. En la cúpula dirigencial del Barcelona, reconocen que el principal problema radica en que también se espera que Messi hable, pero son conscientes de que eso es difícil en estos momentos y con el Mundial tan cerca, y que deberán restablecer un puente con su padre, Jorge, con quien justamente las negociaciones terminaron mal exactamente hace un año. Es con el padre con quien tenemos que hablar, pero la deuda moral la tenemos solamente con Leo Acentúa. Esa negociación con los Messi terminó mal porque no tuvimos tiempo. La compañía CFC nos quería comprar los derechos de televisión por 50 años y como parte de nuestra deuda, cuando ahora vendimos el 25% y por 25 años, pero con pulvalía que es algo completamente distinto, y eso nos permitió contratar a muchos jugadores de jerarquía. Pero en aquel momento no tuvimos la posibilidad de concretar esto de ahora. La liga proponía aquello y tuvimos que decirles a los Messi que no podíamos pagarles y el jugador necesitaba saber a esa altura en qué equipo iba a jugar y no hubo remedio, explicó. De todos modos, el dirigente aprovechó para deslizar que si Messi arregló con el Paris Saint-Germain en dos días, un pase así de esta complejidad no se puede materializar tan rápido, lo que significa que ya había conversaciones, por lo menos como plan B, pero eso no lo sabemos. Por tanto, así están las cosas a día de hoy con la posible vuelta de Messi al Barcelona.